Y Nala fue como una compañera de juego, lo ayudó a dormir. Come él algo, le da a la perra, pero todo chupeteado lo come igual. Lo armen juntos. Nala y Benja son amigos incondicionales y ella llegó a la familia para facilitarle su vida cotidiana. A veces está habiendo mucho más casos, no solamente de la que sea TGD o TEA o otro entorno de lengua, pero en el autismo hay muchas ramas, yo digo que cuando te toca un hijo así, no sé, lo primero es buscar la ayuda profesional, hacer la consulta con tu pediatra, el psiquiatra, el neurólogo y de ahí arrancar. Y hay libros, hay información, hay foros, hay páginas, te compras automáticamente todo para que él se estimule, que tenga herramientas para progresar, para lograr el vocabulario. Yo digo que invertís en él, por eso que es hijo único. ¿Y qué le aportó Nala a su vida? Tranquilidad, juego, una compañera, él estar solito por ahí, si bien uno trata de que no se aburra, de hacer cosas con él, llevarlo a caminar, andar en bici, la pileta, lo llevo al súper, para que él vaya también aprendiendo lo de la vida cotidiana que hace uno. ¿Y cómo es Benjamín? El nene ganchito, le digo yo, porque él tiene algo que, por ejemplo, con las personas adultas, con los nenes, como que es súper amoroso, demostrativo, sociable, no, 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 el tema de socializar no le cuesta a él, es súper hiperactivo, es un nene, no sé, familiero, le gusta, a él le encanta, si fuera por él viviría en el campo, porque le encantan los animales, el pasto, el tener un patio para correr, la pileta, a la sociedad le cuesta todavía, porque hay mucha gente que, yo digo que no se interesa por saber, que no se ponen en el lugar de los otros padres, sentíamos solos, con marido, si bien la familia acompaña, pero por ahí hay gente que por ahí es anticuada y no lo entiende, entonces uno se tiene que armar una coraza y seguir, que busquen ayuda, que se refugien en los familiares, en los amigos, que no se sientan solos, que siempre hay gente que la puede ayudar y que se sale y que uno tiene que lograr lo mejor para los hijos y bueno, buscar la mejor calidad de vida para ellos y que sean lo más independiente posible y nunca bajar los brazos, por ello más que nada. Gracias. 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 Gracias.